¡Suscríbete! 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 Siguiente ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ah, bien Despegue con helicóptero Me mola Vamos al lío Mantén pulsado W Para aumentar la velocidad Pues claro Todo lo que tú quieras Vamos a ver Sigue Sigue Vale Sigo ganando altura Sigo ganando altura Sigo ganando altura ¿Cuánto? ¿Cuánto quiera, eh? Puso W para defender ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, vamos a rotar ¡Eh! ¿Cómo, cómo? ¡Uy! Ah, vale ¿Cómo, cómo? Empuja de arriba para... Vale No sé Ah, vale, 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 vale Ahora me estoy enterando Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado A ver, estén para acá Ahora, ahora Venga Esto ya obviamente No me lo voy a pasar Pero bueno Ya sé Ya sé de qué trata esto Vale No tanto Bien, bien, bien Vamos a ver ¿Ves? ¿Sí? Ah, bueno Pues ya está Me lo he pasado No perfecto Pero está pasado Que más quiero Siguiente Helicóptero de aterrizaje Supongo que esto será incluso más fácil Pero bueno Eh, ¿por qué te sales? ¿Por qué me salgo? Venga, sí Helicóptero de aterrizaje Volvemos Venga Segundo intento Supongo que el primero Ni lo habré puesto Porque es un poquillo Una birria Venga Dirígete Vale Suelto W Doble Muy bien A ver si colpamos Los mayúsculos ¿Para qué? Bueno, vamos a ver Yo creo que estoy encima De la zona Sin más problemas Yo creo que perfecto, ¿no? Bueno, plata Puede haber sido más rápido Sí Vale Destruir objetivos Este me parece que es la última ya Vale ¿Cómo se disparaba todo esto? Aquí Vale Esta era de las más complicadas Yo sé que Uh A ver Yo sé que es la más complicada Porque es la última Y además la que más tiempo te tira Para pasarte Pero bueno Vamos a ver Si calculamos bien Perfecto Vamos a ver Sube, sube, sube Tuerce, tuerce, tuerce Tira para adelante otra vez Tira para adelante otra vez Bien A ver Si torcemos la cámara A ver Que no sé dónde estoy Si no te estrellas Lo mejor sería A ver Venga Para allá Tiempo 51 segundos Yo creo que vamos bien Vamos a ver Bajamos Lo hacemos de cola A ver Yo creo que si descendemos No Todas esas con esto Fuerte con esto Venga Uy, bien He reventado uno Bien, perfecto Si pudiera girar la cámara Sería un lujito Vamos A ser posible Venga He reventado otro Pero no el que yo quería Sube, sube, sube No, no aterrize No aterrize No aterrize Vamos a ver Las muñecas de famosas Se dirigen Las puertas A ver Estoy calculando Por la cámara No por el tío Bien, 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 bien Aterriza en la pista Tío Aterriza en la pista Sisei Aterriza en la pista Sisei A ver Ahora Es así En la zona de objetivos Y voy a ello O sea que Sisei Es un poquillo torpe Vale A ver A ver Para atrás Para atrás Baja, baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja, baja Ahí está Ah Nuevo record Pero no me lo he pasado Bueno Próximo intento Segundo Segundo intento Ya No sé si habré puesto el primero Pero Yo creo que sí Porque Era el primero Y estaba a puntito De pasármelo Yo creo que me ha faltado Un pelín de tiempo A lo mejor Es W lo que tengo que mandar Expulsado De abajo Venga Vamos a ver Uno Dos Tres Torcemos así Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante A ver Si consiguiera Hacerlo rápido Si quieres torcer Hacia aquí Por favor Esto es lo más difícil Torcer aquí Y quedarte en carapos A cargarte aquello Es lo más difícil A ver Esto es lo más difícil Dispararle a esto Si consigue dispararle A esto Te quita el problema Pero claro A ver Quien es listo Que Los ve Los dispara Y claro La cámara Si no se pudiera Ahora Vale Vale Si le oí dos veces A la W A la Esta se ve Vale 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 Bien Perfecto Vale 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 Sube 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 No te vaya a caer No te vaya a caer Ahora Ahora que vamos bien No te caigas Bien 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 Ahora W Ahí 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 Bien Si Bien Ya está Perfecto Vale Siguiente Ah Queda más Objetivo Ah Vale Pero ahora Quedan los Los Vale Bueno Si La más difícil Era la anterior Tenemos que hacer Un rizo Vale Pues venga Si me dices Como era W Manteniendo W Para la altura No se que 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 Vale Le damos Para abajo Para Vale Para tirar el rizo Supongo que hay que hacer Así Ahora hacemos así Bien Y ahora Nos metemos por aquí Si Vale Plata Siguiente Vuelta de Tonel Vale Como la vuelta de tonel Lateral Perfecto Vale Pues si Sin problema Venga Vamos W Mantemos la altura Nos centramos aquí Y todas estas cosas Bajamos para abajo Subimos para arriba Y A Para hacer la vuelta de tonel Muy bien Hacemos así Y hacemos así Y No lo hemos crucido a la anilla Bueno No hemos crucido a la segunda anilla Eh Si En serio Vale Eso es Yo que se Salto en paracaídas Mola Venga Vamos a ver ahora Segunda caída libre Voy a ir un poquito más rápido Vamos a abrir el paracaídas En el último segundo Y a ver si esta vez Lo hacemos mejor No sé si hacerlo ya Vale Vamos a abrir ya Y tiramos para atrás Para Echar hacia adelante A ver si atinamos A caer bien Venga Bueno Parece que ya queda poco Para llegar al punto Según el mapa Esto es un poquillo Por culero Si Pero bueno Más por culero Era la del helicóptero Y me la he pasado a la segunda Que más quiero Venga Ya se supone que tengo que estar Encima del punto Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Examen de conducir Vamos a ver Pero que ha tardado poco Sí Obviamente Hablamos con el chichinica Este ¿Hola? ¡Gusy! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Venga a ver Cuando consiga poner esto bien Y Vale Ya Eso Tenemos las misiones de Gusy Tenemos las misiones de los aviones Obviamente yo Ahora mismo que estoy en modo avión Quiero hacer las de los aviones primero Que además No nos vamos a arrepentir Porque vamos a llegar Y bueno Ya la iremos viendo Hay muchas vensiones chulas Y eso Ya llegaremos Y la iremos viendo Jo Amarillo No quiero el este amarillo Bueno Vale El avión está cargado Y listo Llevo unas botas verdes Debajo No he visto el vídeo Lo he quitado Pero vamos Si él lo dice que está listo Te lo digo Vamos para arriba ¿Estás seguro de que esto está seguro? Puedo ver la luz de la luz Y esa cosa Se ve como un avión El aeroporto estadounidense Es menos ligero Para que se deshacen Cool ¿Y qué es el problema entonces? Yo dije menos ligero Si yo hice tantos amfetamides Que estos chicos Estarían felices No me gustan 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 Estén bajos Y estarás bien Vale Pues eso Nos mantenemos A ras del suelo Para perder visibilidad O algo de eso Pues ya está Por lo que quiera Nosotros nos mantenemos bajitos Y ya está Sin problema Tampoco es nada Del otro mundo Además no tengo ni que darle Al acelerador Por lo que estoy viendo Va bastante suave El avión No tan alto Por favor No tan alto Por favor Vale Bien Fácil Vamos a acelerar un poquico Para llegar antes Pero no No hay problema ¿Y dónde tengo que ir A todo esto? Vale Pues para allá Muy bien No La pista de aterrizaje Me gustaría Aterrizar Pero no No gracias Bien El límite Coño Pues si te subes todo rápido A ver Que ahora viene una pedazo de montaña Y no quiero comérmela Vale Si Ya sé que estoy en el límite Pero es que estoy muy cerca De la montaña Vale Muy bien Madre mía La que he liado La que he liado El pollito La que he liado La que he liado La que he liado Ya está Fuera 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 Vale Bien Si 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 Sobrevive Dios santo La que he sobrevivido Venga ya Si hay pino Bueno Pues eso Hay pino Vale Continuamos Vamos a hacer la misióncita Si He vuelto a cargar la partida Con lo cual me vuelven a llamar Con lo cual tengo que volver a quitar la llamada Porque ya sé lo que va a decirme Que es el Guzzi Que vaya a visitarle Y vamos a seguir con la misión Venga Segundo intento Vamos a ver como nos sale esta vez Y si no Da mucho por saco el tema Venga Sub Nos hartamos el vídeo Y seguimos No pongas la ametralladora Anda No pongas F Nos subimos Aquí vamos a cambiar por la mano Vale Sacamos El avión Y Yo creo que está ya encuadrado Para arriba Yo creo que está en chile Vale 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 Pues eso Ya lo sabéis Hay que mantenerse bajo Y tenemos que ir al punto aquel Ni más ni menos No tiene más problemas Ni nada Esta misión no es muy difícil A ver si consiguiera pasarme la hora Que antes pues ha sido cuestión de pinos No sé cómo evitar los pinos Eso Tendré que ver la manera Pero Seguramente rozando el radar Para que pite Pero que no me persigan Que no me descubran Vamos Porque no quiero enfrentarme A los pinos Si Ya lo sé Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que voy a liarla Que voy a liarla Que voy a liar Los pinos La me la van a liar Es paredísima Ya verá Está tocando el timbre Perfecto Así que estoy al límite Vamos a parar el timbre Mientras torcemos Esto es una burra A ver Al límite de la visibilidad Si yo me mantendría Fuera del radar Pero es que a ver Quien Coño ha calculado La altura Con los pinos Míralo Será posible Venga con él Fuera del radar Pero Calcula todos los pinos Hijo Puta Que queréis Que queréis Pues bueno Hasta aquí las cosas Hemos muerto No A ver Hemos muerto Entre comillas No hemos muerto No voy a guardar La misión aquí Se queden sin luminación Aquí Nos ponemos Si me atropella Pues mejor Para ti Pues eso Para los que han por la mañana Buenos días Para los que han por la noche Buenas tardes Para los que han por la noche Buenas noches Para los que tengan ayuda Y hazme buen apetito Y nos vemos en el próximo gameplay De GTA San Andreas Si os ha gustado el vídeo Pues hazme un buen Respirate Que sabéis que me alegra el día Y feliz navidad Y próspero Voy a otra vez con el próspero año 9 Soy Atascaico Bueno pues eso Feliz navidad a todos Y respi sale Chao chao Gracias por ver el vídeo